Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos, como están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy estamos aquí chicos en una de las series más pedidas aquí en el canal Estamos en la serie de promo codes Y si para los que no sepan chicos acaba de salir unos nuevos promo codes Incluso les traigo una lista de promo codes que están funcionando ahorita mismo Con los cuales si no los cankeado los puedes cankear Ya saben que en este canal estamos trayendo todo lo nuevo Cada vez que Roblox regala algo nuevo Cada vez que Roblox pues dice no irán así háganle Y pues para que vendan cosas en el juego O cosas así chicos, todos los tutoriales que estén saliendo de Roblox Lo estamos trayendo aquí al canal Además de todas las novedades de los juegos, trucos, etc, etc Entonces pues nada chicos, espero que les guste mucho este video Sin nada más que decir Les quería decir chicos De que si tú le das like ahorita mismo En este video, a este video dale like Y si superamos los 3000 likes en menos de 20 minutos Vamos a, bueno 20 minutos que suba el video Voy a hacer directo el día de hoy Así que todos a dejar su like ahorita mismo Y como les digo, si superamos Si llegamos a muchos likes Cada like va a ser un Robux Incluso les quería decir que yo tengo dos grupos de Roblox Uno es Android Facito Followers Y otro es Android Facito Vips En los cuales tengo Robux La verdad en el otro tengo bastantes Robux Pero en este también tengo como 1000, miren En el otro tengo como 3000 O sea que vamos a regalar muchos Robux Así que todos dejen su like ahorita mismo Deja tu like si te gustaría que Roblox lanzara un promo code Que de Robux Que épico estaría, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar con este video Pero antes un anuncio Anuncio, ya saben en la descripción Les voy a dejar un link de un sorteo Estoy sorteando 1000 Robux Aquí te dice todos los pasos que tienes que hacer El sorteo va a durar una semana Así que todos participen Pueden participar las veces que ustedes quieran Lo único que tienes que hacer Es aquí dice suscríbete y activa las notificaciones Vas a participar por 1000 Robux Va a haber dos ganadores Pues aquí tú le das click Te va a mandar esta parte Le tienes que dar en seguir Y después aquí te dice Cómo activen las notificaciones Yo en este caso ya sé Así que Pues aquí le das permitir Y es todo Es todo lo que tienes que hacer Una vez hecho esto Ya estás participando por los 1000 Y bueno chicos Como les digo Participen Si llegamos A muchas participaciones O sea Más de 15000 personas que participen Ya saben que van a tener el link en la descripción Si llegamos a muchas personas En ese sorteo Yo lo que voy a hacer Es hacer sorteos semanales Así que espero Y que participen Todos chicos Ya saben Tienen el link en la descripción Y pues nada chicos Sin nada más que comentar Pues ahora sí Vamos a enseñarles El promo code Antes que nada chicos También quiero decirles De que Roblox ha estado lanzando cosas Sobre Sobre Halloween Como pueden ver Acaban de meter este Como alienígena Bastante hardcore Está como Metalizado Está muy Está muy loco Cuesta 300 Robux Como pueden ver Ha metido animaciones Hay una animación Que se llama T Y pues forma una T Y pues nada chicos Como pueden ver Esta cara está bien loca Incluso está súper barata Miren Acaban de meter los Airpods Que le pusieron Rodpods De Roblox Pero pues ya saben chicos Esos son inalámbricos Los nuevos de iPhone Y pues están metiendo Bastantes cosas locas Como pueden ver Este es Felipe Y pues ha habido Muchos memes Por las cosas Que han estado metiendo Se burlaron mucho De Felipe Se burlaron mucho De caras nuevas De estas Han estado trayendo Muchos memes Y sobre todo chicos Los Los lentes De Swag Que como pueden ver Aquí Yo los tengo Madre mía Pero bueno chicos Vamos a Traer los promo codes Para esta chicos Para esto Para esta lista De promo codes Me voy a ayudar Con una página Que se las dejaré En la descripción Es una página Muy famosa Ahorita mismo En Roblox Ya que esta Está trayendo Todos los promo codes Como pueden ver Tiene 94 mil Visitas O sea What the fuck Ya saben Se las voy a dejar En la descripción Para que vayan Todos chicos A ir a la página En este caso Como pueden ver Aquí incluso La página Te enseña un tutorial De como canjear Un promo code Y pues Aquí habla De todas las cosas Nuevas Y la 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 El caso chicos Es de que acaban de meter Estos son los promo codes Que están funcionando En este caso Yo no he canjeado este Que es el último Que han metido Que está muy 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 épico Como pueden ver Aquí te enseña Aquí se entra a la página Y pues Ustedes Ustedes Como les digo Vayan ahí Allí a la descripción Para ver La lista de promo codes Puede haber algunos Que tú no lo hayas canjeado Y pues nada Como les digo La página Esa se está actualizando El caso es de que Nosotros ponemos El promo code chicos Primero voy a ir A mi avatar Porque muchos van a decir Android tu ya tenías ese item Miren Estos son los items Que tengo Me regreso por acá Le damos en redeem Como pueden ver Ahí le damos en redeem Vamos a darle en avatar Y Como pueden ver chicos A ver No me ha llegado Tengo que recargar la página A ver Ahí está chicos Como pueden ver Acabo de llegar este Que es como Me imagino yo Como los Así como Un arte De coco La película de coco Así como Tipo día de los muertos No sé Pero pues Es como de una película También No sé No sé chicos Como pueden ver Es una mascota Bastante cool Y como les digo O sea Gracias a los promo codes Puedes conseguir mascotas Puedes conseguir bastantes cosas Como les digo La página se la voy a dejar En la descripción Aquí está toda la lista De los promo codes Que están funcionando Esta página chicos Puede ser de que Ahorita tú estés viendo el video Después de unas horas Que yo lo subí Y pues puede ver Que la lista se actualiza O sea Ahí en esta página Cada vez que sale Un nuevo promo code Lo agregan Y cada vez que deja de funcionar Un nuevo promo code Lo quitan Entonces ahí una IGR Si tú te metes a la página Y está un código Este código te va a funcionar Como les digo Está muy chido Como les digo Les voy a dejar En la descripción En la página Y pues nada Entren todos Y canquen los promo codes Incluso también Acá abajo tienen Hablan de más ítems Que tú Cómo puedes conseguirlos Y todo eso La verdad está muy padre Ahí se las dejo En la descripción Y pues nada Hablan de Hablan de bastantes cosillas Épicas Pero bueno chicos Como les digo Dejen todos su like Ahorita mismo en este video El día de hoy Voy a hacer directo Así que estén pendientes Y pues como les digo Estamos sorteando ahí Los Robux En la descripción Vayan todos a participar Muy sencillo Y pues nada Ya saben que también Salió el Fandora de Chile Que pues si no lo han canqueado Vayan a canquearlo Chicos está muy chido Con la banderita de Chile Ya saben que hace unos días También salió el de México Por si no lo han canqueado Si son mexicanos Que creo que la mayoría Son mexicanos Pues canjeanlo Y el de Estados Unidos Creo que fue el primero en salir Así que pues nada chicos Muchas gracias por todo Los quiero mucho Bye bye Chau Chau ¡Gracias!